... ...aracena es la capital de la comarca serrana... ...la que da nombre al Parque Natural... ...uno de los espacios protegidos... ...más importantes a nivel nacional... ...su casco urbano repleto de monumentos... ...ha sido declarado Bien de Interés Cultural... ...es conocida por la Gruta de las Maravillas... ...uno de los complejos cársticos... ...más interesantes de España... ...resalta su buena gastronomía... ...con los mejores alimentos de la tierra... ...dando valor a lo local... ...destaca su tejido empresarial... ...que apuesta por la producción sostenible... ...el consumo responsable... ...la importancia del territorio... ...el producto artesanal y auténtico... ...con sello propio... ...con garantía de calidad... ...100% a aracena. Inspiradas en el pasado... ...las barberías han proliferado... ...por toda la geografía española... ...poniéndose de moda... ...haciendo de estos espacios... ...un modelo de negocio... ...divertido, diferente y rentable... ...cada vez son más demandadas... ...por los defensores de este oficio artesano... ...cubriendo un sector del mercado... ...altamente demandado por clientes... ...que buscan encontrar... ...un espacio donde recibir cuidados... ...personalizados... ...de manos de profesionales... ...que sepan tratar su cabello y barba... ...proporcionándoles un estilo propio... ...adecuado a sus gustos. Soy Hakim, soy el dueño de este negocio... ...se llama Barbería Hakim... ...dedicamos a la barbería... ...lo que es corte de pelo de caballero... ...niño, barba... ...todo lo que sea de hombre... ...cortes clásicos, cortes degradados... ...dibujo con navaja... ...todo lo que sea de hombre. Sorge la idea de montar este negocio... ...a través de un amigo mío... ...que era de Sevilla, que vivía aquí... ...era compañero de piso... ...entonces, pues claro... ...yo le cortaba el pelo... ...yo hacía un peloquero... ...y le cortaba el pelo... ...y a él y a varios... ...y se lo hacía muy bien... ...y dije a su peloquero... ...y nada más que quería que se lo cortara yo... ...entonces, claro... ...él me dijo que yo... ...porque no te monta una... ...una barbería... ...porque estamos hablando de... ...yo no monté hace 10 años... ...aquí no había demanda... ...no había barbería... ...sabía, muchas veces lo quería un exex... ...pero lo que la barbería... ...aquí en Aracena no había... ...y la verdad que cuando... ...cuando lo monté... ...empecé a ganar muchísimo cliente... ...que me venía gente de... ...toda la sierra de Aracena... ...no solamente de Aracena... ...y de todo... ...y la verdad que ha sido una buena idea de él. Es que yo tengo una historia con la peluquería... ...siempre me ha gustado de chico... ...vamos que... ...me acuerdo que mi padre me llevaba al barbero... ...allí en Marruecos... ...y cuando yo era chico... ...me gustaba tanto... ...porque el barbero cuando cogía la tijera... ...empezaba así... ...para mí siempre eso me ha gustado... ...y cuando llegaba a casa... ...cogía las muñecas de mi hermana... ...y la dejaba... ...la dejaba sin pelo... ...y hasta mi hermano también... ...incluso me ha gustado de siempre... ...desde mi infancia... ...mi hermano también muchas veces... ...lo pelaba y tal... ...y ya cuando he sido un poquito más grande... ...tengo un primo mío que tiene una barbería allí... ...pues estuve con él aprendiendo un tiempo y eso... ...y ya cuando vine a España... ...pues seguí con la peluquería... ...tenido otro trabajo... ...pero lo que es el tema de la barbería... ...siempre me ha gustado desde mi infancia... ...cuando estuve en Huelva... ...he hecho un cursillo... ...cuando estuve viviendo un añito ahí en Huelva... ...y allí sí que he hecho un curso... ...bueno ahora mismo... ...pues lo que está de moda es el degradado... ...el degradado... ...es lo que está de moda ¿no?... ...pero bueno a partir de eso... ...yo sigo un montón de barberos americanos... ...por mi cuenta de Instagram... ...son grandes barberos... ...muy conocidos en el mundo... ...entonces pues claro... ...siempre estoy allí... ...pendiente ¿no?... ...de lo nuevo corta y todo eso. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está de moda? La empresa la formamos... ...dos personas... ...yo y mi hermano... ...mi hermano también es barbero... ...yo cuando... ...he tenido ya muchos clientes... ...pues tuve que... ...tuve que... ...tuve que... ...tuve que... ...tuve que... ...tuve que... ...un chaval... ...para que me ayude... ...y claro... ...aquí no lo encontré... ...sabes... ...presentó la demanda... ...en el servicio de empleo... ...aquí en... ...en Aracena... ...pero... ...no, no había... ...lo que yo quería no había... ...lo que un barbero... ...barbero no... ...no lo encontraba... ...entonces mi hermano también... ...el barbero... ...que estaba también... ...en Marruecos... ...sacó su curso... ...y eso... ...y tuve que... ...contratarlo desde allí... ...y ahora... ...la verdad que... ...estamos aquí ya los dos... ...súper bien... ...y estoy un poco más tranquilo... ...hacer dos personas... ...pues... ...sabes que no ayudamos ¿no?... ...la clase de personas... ...que suelen venir... ...eh... ...hombres mayores... ...juventud... ...eh... ...niños pequeños... ...de todo... ...todos... ...lo más... ...lo más éxito que tienen... ...son... ...la juventud ¿no?... ...que cada... ...quince días... ...cada semana... ...viene a cortarse el pelo... ...yo creo que la gente... ...viene aquí... ...porque... ...trata muy bien... ...a los clientes... ...y... 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 ...sabes que... ...que son... ...amigos ¿no?... ...son... ...vienen aquí... ...los pasan bien... ...hablamos... ...hablamos de... ...muchos... ...tos sabes... ...la barbería... ...es un sitio... ...de que se reúne la gente... ...se pone a hablar muchas veces... ...de fútbol... ...sabes... ...y... ...por eso... ...creo que viene tanta gente... ...aparte de eso... ...pues que lo hacemos bien ¿no?... ...lo que los corte de pelo... ...la barba... ...y todo eso... ...por eso... ...viene tanta gente... ...claro... ...aparte de eso... ...nos gusta utilizar... ...buenos productos... ...como... ...eh... ...buen gel... ...para afeitar la barba... ...para que no... ...no ten nada... ...ni un... ...ni un tironcito de pelo... ...sabes... ...como... ...elegance... ...son... ...productos caros... ...verdad... ...pero son buenos... ...y... ...claro... ...la cera... ...la gomina... ...todo eso ¿no?... ...para... ...peinar... ...bien... ...peinado y... ...y... ...que... ...que... ...tenga también buen... ...olor ¿no?... ...el perfume ¿no?... ...el pelo... ...también tenemos en cuenta que... ...claro... ...la cuchilla no es como antiguamente... ...antiguamente la... ...la navaja que había... ...era una navaja... ...que se filaba... ...y se vuelve a utilizar... ...a la misma persona... ...pero hoy en día... ...por ejemplo... ...la cuchilla... ...vienen... ...vienen... ...ya cortaditas... ...sabéis... ...se utiliza una cuchillita... ...cada cliente... ...una vez que se utiliza... ...se tira... ...y claro... ...y antes de montar la cuchilla... ...se desinfecta con alcohol... ...y fuego... ...y eso... ...muy importante... ...el enfoque... ...que yo le doy a mi negocio... ...es claro... ...trato directo con... ...el cliente... ...cuando viene el cliente... ...por claro... ...algunos... ...clientes vienen con... ...una foto... ...de un peinado... ...que le gustan... ...no... ...y claro... ...si por ejemplo... ...ese cliente... ...tiene un pelo rezado... ...y ahora... ...me viene con una foto... ...de un... ...de un peinado... ...con un pelo lacio... ...diferente... ...no se le va a quedar igual... ...entonces... ...yo lo que hago... ...intento a... ...a... 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 ...recomendarle... ...otros cortes... ...que le quede bien... ...a su imagen... ...a su... ...a su tipo de pelo... ...no... ...y... ...eso es... ...eso... ...eso es todo... ...alguno por ejemplo... ...pues... ...alguno cliente mío... ...lo ha tenido... ...que tiene una bonita barba... ...pero no estaban acostumbrados... ...de dejar la barba... ...y... ...yo lo convencí... ...a recortársela... ...dejársela bien... ...y ya ahora mismo... ...no la quieren guetar... ...ya... ...ya... ...no se ven sin barba... ...ya... ...y además... ...la barba es... ...la barba es la verdad... ...que si una persona... ...por ejemplo... ...se corta el pelo... ...una vez al mes... ...la barba no... ...la barba la tiene que arreglar... ...como mínimo... ...una vez a la semana... ...para tener una bonita barba... ...perfecta... ...no sea una barba salvaje... ...una barba... ...perfiladita... ...eso... ...es... ...una vez a la semana... ...lo suyo... ...para que quede siempre... ...perfecta... ...sí... ...además... ...la barba ahora está muy de moda... ...eh... ...me acuerdo... ...vamos antes... ...todo el mundo iba afeitado... ...pero ahora... ...todo el mundo va con barba... ...porque está de moda ahora mismo... ...no... ...y la belleza del hombre es la barba... ...la belleza del hombre es la barba... ...si... ...la barba tiene una barbita... ...bien hecha... ...claro que esté bien hecha... ...es... ...es la belleza del hombre... ...no sé... ...como... ...todo el mundo me conoce... ...de la plaza... ...no... ...eh... ...y la verdad... ...en un proyecto de futuro... ...pues me gustaría... ...me sueño... ...me gustaría... ...comprarme un local... ...me gustaría comprarme un local... ...claro... ...y montar una peluquería... ...un poco más grande... ...y la verdad que... ...sí... ...eh... ...aquí no... ...no necesito... ...más espacio... ...no... ...porque somos vos... ...y aquí... ...cabemos perfectamente... ...no... ...y... ...bien... ...y aquí el mercado... ...sobre todo... ...los fines de semana... ...me gusta... ...por el movimiento de la gente... ...la gente viene a comprar verduras... ...viene a comprar pescaditos... ...pasan por aquí... ...te ven... ...y... ...tol el mundo me conoce... ...la plaza de Abacho... ...de Aracena... ...sí... ...aracena es mi localidad... ...la verdad... ...eh... ...el año 2005... ...y... ...es que todo el mundo... ...me siento de aquí... ...cuando hoy vamos a mi barrio... ...en Marruecos... ...que yo claro... ...yo llegué chico ahí... ...es que no conozco ya nadie... ...todo el mundo... ...son aquí... ...tos mis amigos son de aquí... ...la verdad... ...y... ...claro... ...Para Aracena... ...pues tengo aquí mi casa... ...mi casa en verdad... ...y tengo también... ...mi hija... ...y mi hijo... ...entonces... ...claro... ...me siento de aquí... ...para encontrar... ...las barberías aquí... ...es muy fácil... ...todo el mundo sabe dónde está... ...en Aracena... ...si no lo sabéis... ...la Plaza de Abacho de Aracena... ...está en calle... ...José Nogales... ...Plaza de Abacho... ...eh... ...y está... ...y... ...claro... ...también uno puede encontrar... ...en... ...Instagram... ...la cuenta de Instagram... ...poniendo... ...barberías aquí... ...todo junto... ...y ahí aparece... ...la dirección... ...y aparece el número de teléfono... ...para... ...coger una cita previa... ...y... ...para... ...conseguir el número de contacto... ...de la barbería... ...para con una cita previa... ...también en Google... ...poniendo... ...peluquerías aquí... ...aparece... ...poniendo... 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 ...poniendo...